¿Qué pasa con el puente nuevo? ¿Cuántas veces has quedado con alguien en algún sitio y al final no lo encuentras? Gracias a Dios, esta chica luego la he visto con la compañera, me la he vuelto a cruzar. En el Salmo 14 se nos dice que Dios sale al encuentro de aquellos que le buscan. Dios está todo el rato observando desde ahí arriba a aquellos que le buscan y cuando encuentra a uno que le busca, dice que Él sale a su encuentro. No estás perdido. Aunque creas que no encuentras a Dios, Él lo ve y Él sale a tu encuentro. Gracias.